qué bueno hola a todos a ver si ya estamos en vivo parece que ahí estamos en vivo estamos avisando a tus seguidores que empezaste a transmitir en vivo bueno, qué tal cómo están les pedimos disculpas porque nos retrasamos 6 minutos en en esto de poder conectar porque bueno están cambiando las las configuraciones, hola Adriana qué tal, hola Ceballos, David cómo andan, bueno están preparados, qué tal qué lindo el vivo de hoy de María de la Peña con con Carlos Diotti, muy linda la pradera te vi Adriana que estabas ahí éramos unos cuantos, hola Dani, qué tal bueno, cuando me figure que ya lo puedo grabar en mi computadora me voy a pasar para allá mientras tanto esperamos que se junte la gente, hola Alfredo hola Sandra cómo están, qué bueno, bueno vamos a divertirnos, hoy va a estar muy bueno porque vamos a compartirles ya saben, ya saben el programa de hoy es justamente vamos a ver si puedo poner el videíto así nos divertimos un rato a ver, vamos a ir por ahí mientras tanto vamos viendo esto bien ya saben vamos a ver si puedo poner bueno ahora vamos a dar la invitación a ver acá no le encuentro no le encuentro mal no le encuentro mal ahí está buenas ¿qué tal? ¿cómo va? buenas tardes hola hola Adri Ceci ¿cómo andan? ¿cómo anda la tribu? saludo indio a toda la tribu ¿eh? saludo indio saludo indio vamos a sacar un poquito de esto ahora qué bueno que se ve ahí corriendo el videíto buenísimo así más o menos vamos entrando un poco en tema ¿no? somos unos cuantos ahí entró Ceci de sabores qué bueno genial genial aparte la musiquita relaja un poco también ¿viste? ¿no? sí ahí está sin música igual ¿está sin música? sí Alfred bueno vamos a ir sacándolo a esto ¿está? no sé cómo era que se sacaba ahí está bueno acá estamos después de ¿cómo andan? después de un arduo el trabajo que hicimos Hernán ¿eh? cómo laburamos en ese jardín ¿eh? sí la verdad que sí y bueno y hay que reconocer también el trabajo de los jardineros ¿no? vamos a a nombrar a Federico un equipazo un equipo Federico D'Adamo a Fernando Fernando D'Adamo a Carlos y a Javier Cardoso ¿no? que trabajaron a la par de nosotros y unos genios y la verdad que hicimos un buen equipo ¿no? un buen equipo entonces eso es lo que queremos compartir ahora con Federico y bueno espero que nos esté viendo nuestra propietaria y amiga Verónica que también le habíamos avisado que vamos a hacer esto hoy que bueno que bueno que esté Vero lo verá después y bueno manos a la obra ¿no? ¿querés decir algo? muy linda experiencia la verdad que no quería decir que muy linda experiencia buena voluntad y buena onda por parte de todos y eso hizo que el trabajo sea agradable el resultado bueno ahora lo van a ver pero bueno una muy buena experiencia y esto es lo que pasa cuando se unen voluntades y buenas intenciones bueno los resultados después hablan por sí solos ¿no? así que bueno mi experiencia fue muy buena también porque después de tantos años que estoy haciendo jardines ¿no? esta vez me tocó hacer un jardín diferente distinto no solamente desde el diseño sino desde la implementación desde la práctica desde la plantación realmente reconozco que aprendí muchas cosas acá en Tribu con vos con todo el equipo de Tribu Verde y lo más lindo es poder después de una trayectoria después de tener más o menos un modo de hacer las cosas saber que se puede hacer de otra manera ¿no? y que esa otra manera es buena es beneficiosa es es actual es lo que hay que hacer para el ambiente y también para para el espíritu ¿por qué no? porque es una manera de renovarlo también así que sí la verdad que Jorge yo lo que lo que me gustaría decir es que el el resultado también tuvo que ver con con el aporte de todos ¿no? tu visión de estructurarlo tu visión de de darle una sectorización todo todo fue sumando todo fue sumando fue como fue como un complemento ¿no? fue como un complemento ¿no? totalmente totalmente bueno bueno vamos a empezar esta este cuento con esta esta foto tan buena ¿no? sí esta foto eh que no la tomamos nosotros ¿no? no esta la es una espontánea que rescató Fernando mientras mientras descansábamos y como que marcaba el el momento de inicio de la plantación también porque después de ahí venía después de esta parte venía la plantación exacto así que quedó quedó registrado el momento esto que parece como un afiche ¿no? sin embargo es una carretilla que estábamos usando una placa de Durlock que habíamos comprado para hacer el cajón de Huerta y ese fondo del varero entonces la verdad que fue es una manera muy linda de ver como desde la jardinería también ¿no? hay cosas que se ven que a veces los paisajistas no vemos ¿no? a mí me sorprendió muchísimo y bueno chapó para Fernando que la vio y que nos regaló la foto muy buen registro muy buen registro sí la verdad que sí bárbaro bueno Avanti entonces les recordamos a todos ¿no? cómo era esto de jardín comestible había unos dibujos que habíamos hecho en su momento unas ideas ¿no? cuando nos reunimos con vos a empezar a pensar en esto de jardín comestible ¿no? es que estoy buscando mi mi puntero que no lo encuentro bueno así contamos a la gente ¿te acordás del puntero buenísimo? esta acuarela esta acuarela está buenísima que hiciste Jorge que representa un poco el espíritu del jardín ¿no? combinando combinando frutales cítricos con herbáceas un poco la diagramación ¿no? ahí se ven los cítricos con un ciruelo se ve en la zona de huerta ¿no? y esto todo este cantero lateral que es como una huerta a lo largo ¿no? es una huerta jardinada a lo largo ¿no? exacto esto surgió de una charla entre vos y yo y lo pudimos hacer entre los dos ¿no? por un lado yo veía las formas por otro lado vos me decías donde convenía que el sol que la sombra que esta planta estas plantas las vamos a montar más a media sombra ¿no? entonces todo lo que es aromático y todo lo que es albahaca perejil ¿no? rúcula buscamos un lugar un poquito más protegido sin embargo lo que era huerta buscamos sol ¿no? sol exacto y otra cosa que fue importante para ubicar las tomateras y las aromáticas era que que Verónica las tuviera a mano Verónica trabaja a más o menos 5 o 10 metros 5 metros de ese lugar entonces bueno la idea era que tuviera a mano ese sector que estuviera muy cerca del área de trabajo de Verónica la cocina está acá y toda la que es tomatera está acá y aromáticas está todo por ahí exacto mientras que acá hay otras otras hortalizas de huerta como remolachas los repollos los hinojos y vamos a contarle a recordar a la gente que el jardín se estructuraba con estas estas líneas un poco así geométricas ¿para qué? para generar espacios ¿no? para generar espacios hola Oski ¿qué tal? ¿por qué? porque este lugar podría ser por ejemplo la recepción de una mesa larga mientras que acá pueda haber mesas chicas ¿no? de gente que venga a disfrutar de todo lo que hay lo que produce esta huerta hola Pancho Rebollo también salió ahí está ahí entró Rebollo qué bueno bienvenido y te acordás que te acordás que nos dimos cuenta que en esa esquina a la tarde hay una sombra hermosa y lo estabas marcando recién hola Pancho el norte está aquí el oeste acá esto produce una buena sombra por eso acá plantábamos incluso un un ciruelo para que tenga un poquito más de volumen y tape esta esquina que ahora vamos a mostrar que es una esquina muy dura de jardín ¿no? por eso también venían estos elementos salientes ¿para qué? para que este lugar que parezca más grande ¿no? cuando uno hace un elemento saliente en las puntas el lugar del centro parece más grande de lo que realmente es y aquí reservábamos el cajón de la huerta ¿no? un poco más escondido en un piso diferente sacábamos el pasto y aquí un futuro invernáculo ¿no? rodeado de los cítricos básicamente este era el esquema de la parte de atrás del jardín ¿no? era básicamente así y aquí se ve en perspectiva esta propuesta ¿no? con el invernáculo con el cajón bueno esto como para refrescar un poco las ideas generales de la propuesta ¿no? hola hola Vero hola Vero bueno ahí está Vero hola Vero gracias por estar genial recién empezamos mira Vero vamos vamos a contar a la gente un poquito un poco cómo era el jardín vamos a mostrar algunas fotos el jardín tenía esta pérgola que la tiene todavía y tenía muy interesante todo un piso del apacho de deck que cada año era necesario barnizarlo porque se empezaba como a arruinar entonces la dueña me decía mi amiga Verónica me decía Jorge no sé qué hacer con este piso lo quiero sacar porque es muy incómodo de usar porque bueno hay que estar manteniéndolo bueno perfecto al final tomó la decisión de sacarlo y como vimos que eran maderas del apacho muy buenas nosotros le propusimos reutilizarlas porque si no iban a ir todas al volquete o a una chimenea en definitiva iban a quemar esas maderas claro entonces una buena manera bueno vamos a reutilizarlas y ahora van a ver cómo las reutilizamos aquí hay otro patecito más chico con bastante más sombra que van a ver ahora también un poquito de qué se trata ese patio esta es la transición que hay entre el patio chico el piso del apacho la pérgola y el fondo del jardín exacto para hacer este proyecto nosotros después nos reunimos y hicimos elaboramos un plano de plantación con la definición de todas las plantas con la lista de plantas con la lista de insumos porque íbamos a cambiar la tierra de todos los canteros y utilizamos de todos los canteros después vos vas a contarnos bien Hernán toda esa parte técnica que fue tu fuerte ahí pero bueno esto les queríamos contar que lo hicimos de una manera así para poder cotizar la obra para que se puedan comprar las plantas independientemente de la mano de obra bueno es una manera más profesional de hacer el diseño este es el equipo de trabajo y le llamamos equipo tribu verde porque surgió un poco de acá de la tribu están bueno los jardineros Hernán y yo Fernando Javier y Carlos Fernando Javier y Carlos y faltan acá en esta foto que no vinieron faltó Willy Willy y el hijo que fueron en otras fotos ahí o sea que éramos un equipo unos fenómenos que ellos hicieron la parte de carpintería y albañilería exacto y éramos siete personas del equipo vamos vamos ahora a pasar la próxima foto bueno esto era el jardín ¿no? era un jardín como pueden ver césped enredaderas tomadas con con ficus repens ¿no? o sea con una balada al muro un borde de agapantos un viejo limonero que decidimos rescatar porque todavía tenía una gran cantidad de frutas aunque está el tronco bastante lastimado deteriorado claro y una pileta con estas zonas de sombra que van apareciendo al final ¿no? lo primero que hicimos que fue una determinación del diseño fue extraer los agapantos y reutilizarlos dentro dentro del diseño esa es otra decisión que tomamos no tirar plantas sino aprovechar las plantas todas las plantas que había que eran bastante pocas pero era una manera de producir costos y también de un poco de respeto a las plantas hola Luján ¿cómo estás? hola Cristina hola Lujana mirá que bueno Luján y Cristina se unieron juntas qué bueno hola a todos qué bueno qué bueno verlas bienvenidas bienvenidas bueno y también también Jorge el hecho de reciclar los agapantos nos daba plantas con buen porte que eso ayudó ahora en el inicio que tenemos en las puntas plantas con buen porte ahora se va a ver en los canteros ¿no? claro y encima de la manera en que las trataron los jardineros las trataron con tanto con tanto respeto y que las dejaron también que parecía que hubieran estado plantadas toda la vida ¿no? vamos a verlo ahora con ustedes ahora las fotos bueno es muy importante que después de esto que se sacaron los agapantos nosotros hicimos la marcación ¿no? y ahí había un videíto que si puedo me gustaría subirlo a ver si lo encuentro porque acá bueno hay bastante esperá hay un videíto que yo cuento un poco esa marcación pero tengo que encontrarlo ¿no? debe ser este de acá no bueno no importa vamos a seguir la marcación de los canteros en líneas rectas bueno eso fue todo un trabajo que hicimos pero después Hernán hicimos esto ¿no? y vos me vas a tener que contar esto que es esperá dale ahí lo lo pones para mostrarlo y lo vamos contando bueno bueno acá les cuento lo que hicimos en vez de de hacer la técnica tradicional de punteo y dar vuelta la palada hicimos un punteo pero sin dar vuelta o sea marcando y abriendo el suelo para no alterar la estructura del suelo ¿sí? y quedó como si fuera un escamado parece que fuera el lateral de un pez todo con todo con marcas entonces la idea es que nosotros agregamos encima el compost y se fue incorporando al suelo se fue incorporando al suelo y se fue metiendo la materia orgánica que le que le aportamos pero no alteramos la estructura del no alteramos la estructura del suelo que eso era lo importante bueno esta es la manera perdón claro clavando la pala entera y abriendo exacto bueno ahí Cristina dice que este dibujo es alucinante a mí me flasheó total porque me hizo acordar a las pizarras a las pizarras de las cúpulas de Borussia estas cosas esta es la manera en que lo hicimos y es la manera que hay que hacerlo yo les confieso es la primera vez en 30 años que no doy vuelta totalmente una tierra de cantero yo hasta el año pasado no sé hasta este año mismo daba la vuelta entera a la tierra entonces ahora no lo hicimos de esta manera justamente para para que Hernán contémosle es para que no se rompan los estratos que ya existen de microorganismos en el suelo claro contá esa parte porque hay hay microorganismos que viven en distintos niveles del suelo entonces nosotros al dar vuelta el pan de tierra alteramos esa esa estructura biológica del suelo de esta manera abriéndolo estamos aireando pero sin modificar la estructura biológica del suelo y lo que hicimos es cargar encima el compost que va a ser el abono la materia orgánica la cual después tapamos después tapamos para que no se 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 solarice eso muy bien la dijiste vos muy bien la dijiste vos para que no se solarice y pierda nutrientes ahí está enganchaste el videito ahí enganchaste el videito en donde vemos como la pala corta a nivel vertical pero nunca saca el terrón ¿no? exacto eso se puede hacer con esta pala o también se puede hacer con el tridente ese ¿no? que mete los tres palos adentro que tiene un nombre ahora para ir abriendo exacto se llama holladora no perdón la haya la haya exacto con la haya entonces de esta manera de esta manera se trató el suelo o sea respetamos los microorganismos existentes ¿no? sería eso exacto exacto no los expusimos al sol que eso es otro tema también exponerlos al sol es malo así que porque contanos esa parte Hernán contanos eso de exponernos al sol bueno porque la exposición solar exponer al sol todos los microorganismos que viven en el suelo los mata entonces sigue seguimos en un proceso de degradación del suelo entonces de esta manera estamos aireando y abriendo abriendo ranuras verticales como decías vos con el corte de la pala y va a ir entrando el compost para nutrir ese suelo pero sin cambiarle la estructura que ese es el objetivo perfecto bueno ahora ¿qué pasó después de que se hizo todo el punteo la aireación de este suelo? ahí entramos con el relleno ¿no? sí lo que se realizó acá es marcaron con el borde hicieron el borde del apacho con los restos del deck y ahí nos generó una diferencia de altura que es donde vamos a tener el jardín vertical y lo bueno es que cuando se haga el mantenimiento en este jardín la bordeadora o la moto guadaña no va a afectar el jardín comestible solamente va va a ser límite contra la madera del apacho así que esa es la importancia también de de tener separado ¿no? los sectores claro esto surgió porque nosotros necesitábamos constructivamente de alguna manera evitar que esta grama que ya existe en el jardín que es muy fuerte me avance después sobre un suelo tan rico que vamos a llenar justamente con compost entonces había muchas posibilidades de hacer este borde una era un fleje de hierro otra eran ladrillos ¿no? otra era madera comprada nueva pero ahí surgió la posibilidad de hacerlo en el apacho en el mismo el apacho del deck que incluso lo lijaron y al lijarlo tomó este este tono amarillento un poco rosado muy lindo que después va a quedar gris quedó hermoso y bueno quedó muy firme acá está trabajando justamente Willy ¿no? y estamos midiendo la altura bueno y fíjense que esta ya habíamos llenado con compost todo lo que se había digamos aireado y todavía habíamos dejado más bolsas como para que cuando esté terminado el se vaya incorporando exacto llegamos ¿qué pasó después? ¿no? después ya viene la presentación ¿no? de los plantines contá un poco esa esa que es tu tu sabiduría cuál fue el criterio para presentar los plantines ¿no? muy bien acá combinamos especies y que la realidad es que hay que combinar especies que crecen hacia arriba como son las especies de hoja con especies que crecen hacia abajo como son remolachas cebollas eso nos garantiza que van a tomar distintos nutrientes del suelo y no va a haber competencia por los nutrientes entonces al ir alternando al haber biodiversidad de vegetales no hay problemas de competencia bueno muy bien y después lo otro que hicimos fue agregarle una buena dosis de aromáticas que ayuda a espantar todo el tema plagas ¿sí? actúan como repelentes de plagas entonces tenemos hay orégano tomillo en los bordes pusimos orégano tomillo acá mismo están las albahacas que son aromáticas las albahacas sí sí muy bueno eso que lo comentás las tomateras claro las tomateras las estructuramos de la siguiente forma abajo de las pirámides pusimos tres plantines de albahacas para que en combinación con los tomates los tomates le proveen de sombra a la albahaca y la albahaca a los tomates le provee de repelerle el tema plagas entonces es una muy buena combinación como decíamos cuando estábamos diseñando el jardín generalmente las especies que se llevan bien con el tomate como el orégano la albahaca se llevan bien en la huerta también es bueno ponerlas juntas porque en asociación funcionan muy bien o sea lo que va bien en la mesa va bien en la huerta exacto está bien exacto y después el otro principio de la permacultura que estamos viendo en esta huerta es justamente que lo que crece para arriba tiene que estar cerca de lo que crece para abajo nunca combinado todo lo que crece para arriba junto en fila por ejemplo sino que hay que combinar exacto nosotros en el paisajismo estamos muy acostumbrados a estamos muy acostumbrados a plantar grandes masas de la misma especie y eso muchas veces genera problemas de plagas porque se generan monocultivos entonces bueno la huerta biointensiva que es este caso es una huerta que se va combinando se van haciendo combinaciones para que trabajen en conjunto ah mira acá hay un videito que bueno se escucha el video o no se escucha yo no lo escucho el audio entonces le contamos ves ahí estás tocando los oréganos los oréganos acá estamos viendo las tomateras con los tomates bien y la albahaca al medio bien acá Gaby Luchita dice que el orégano no necesita tanta humedad el orégano siempre está en los bordes de la huerta nunca en el centro bien así que Gaby no te hagas problema acá estamos acá estamos con las florales ves que son las que atraen también ah bueno ese es otro detalle es otro detalle que no comentamos ubicamos las alisum adelante porque atraen polinizadores pusimos copetes en realidad habíamos proyectado caléndulas pero en esta época del año no se consiguen así que utilizamos copetes para para atraer polinizadores y la idea es que si llegan tomarse a la huerta plagas la idea es que primero se posen en las florales ese es un poco el planteo bueno los trípodes que ahí veo que alguien los los alguien comentó Alfredo los trípodes los había hecho Verónica con sus hijos ¿no? hacía unos un tiempo cuando tuvieron una pequeña huerta y nosotros lo que hicimos fue simplemente bueno completar y completar dos más contarle a Lina esto del mulch que está preguntando qué es el mulch bien el mulch es una capa que se hace con material vegetal para amortiguar el efecto del sol amortiguarlo en sentido térmico y que directamente no le pegue al suelo que eso es lo que produce la solarización que es perder la solarización es perder nutrientes cuando el suelo se solariza pierde nutrientes entonces la el mulch nos ayuda muchísimo a a un de un un disculpen vamos a seguir no hay problema y bueno si los trípodes los adoptamos los trípodes los adoptamos, estaban en el jardín, lo habían hecho como contaste vos, Vero, con sus hijos y los adoptamos porque nos parecieron que estaban muy buenos, estructuralmente así que bueno los trípodes los los reprodujimos, agregamos dos más acá les contamos una cosa divertida que nos pasó, ¿no? la gran jugada de esta huerta era poner en vez de chip como mull, en vez de chip de corteza de pino Hernán dijo, vamos a poner paja de trigo, que es la mejor ¿por qué es la mejor la paja de trigo? porque no se pudre, ¿no? en cambio la de alfalfa se tiende a pudrir porque produce hongo, en cambio la de trigo se achata, no se pudre bueno, genera también nutrientes y evita la solarización del suelo y el crecimiento de malezas entonces hicimos esta porción y salió Verónica desesperada ¿qué me están poniendo? no me gusta chicos, tengo que ser muy sincera con ustedes me parece muy desprolijo muy feo nunca me imaginé algo así bueno, Verónica todo bien lo sacamos y ponemos chip lo que pasa es que el chip te produce hongo si no está bueno bueno, pero habrá otra posibilidad bueno y ahí tuvimos toda una ¿no? te diría que una blande porque yo medio que había renunciado ya a la paja de trigo y dije bueno, vamos tiene que haber otra manera pero bueno Hernán no sé cómo hizo contá vos cómo hiciste porque de alguna manera vino Verónica y dijo lo voy a pensar y al otro día dijo ok ¿no? no, en realidad la conversación que tuvimos con Vero fue que la función que cumplía ¿no? y nosotros dejamos un sector descubierto el fin de semana quedó un sector descubierto y las plantas que no tenían mulch se habían deshidratado notablemente y bueno y Vero estaba con su hijo menor con Juli estaban debatiendo a ver qué se ponía ¿no? y terminaron bueno después de que pasó el fin de semana terminaron decidiendo que sí que poníamos paja a todo porque era necesario tapar el suelo acá en la foto se ve que hay sectores que no están tapados por ejemplo hay una parte que no estaba sin sin cobertura claro así que se decidió lo de la lo de la cobertura de mulch se terminó de decidir en el fin de semana y bueno el lunes nos encontramos con con eso ¿no? que que íbamos a tapar todo ahí se ven los canteros bueno acá está bastante avanzada ahí está bastante avanzada la plantación sí ahí está bastante avanzada la plantación estábamos lo estábamos estructurando el trabajo contémosle a la gente que la paja es paja de trigo que eso estaban preguntando ¿no? y también tenemos que contarles si se puede poner acerrín porque ahí Caceli preguntaba si se podía poner acerrín porque el acerrín se lleva el nitrógeno decía ella sí yo la verdad que lo que es acerrín y chips prefiero no usar porque a la tierra le resulta más fácil degradar paja que degradar acerrín o chip entonces la tierra para degradar en el caso de la paja utiliza una cantidad de nitrógeno ahora en el caso de tener que degradar corteza de pino o acerrín utiliza más cantidades de nitrógeno entonces es preferible que el nitrógeno lo utilicen las plantas bueno eso es lo que decía recién Caceli que no poner entonces acerrín porque se come el nitrógeno ok exacto yo prefiero es preferible usar utilizar paja o hojas de hojas de caña de filostatis nos había mostrado Guillermo Snitchman el viejo farmer nos había mostrado en un video que él en su huerta usa hoja de hoja de caña hoja de sí bueno acá vamos a mostrar otra opción de mulch económica vamos a mostrarles que en el cantero del fondo que es el que más sombra tiene nosotros decidimos plantar salvias ¿no? y algunos tacos de reina que se ven acá que esos los usamos porque ya existían en la casa también los reutilizamos los pusimos en agua y al día siguiente ya estaban bien hidratados todo este último borde es la parte más ajardinada de la huerta ahora hay un lugar que es la cabecera de la pileta en donde habíamos decidido se acuerdan poner el cajón de huerta alto que es donde Verónica haría las hortalizas distintas ¿no? otro tipo de hortalizas exacto para eso bueno sacamos toda la superficie del césped colocamos una membrana esto le debemos el consejo a Dani gracias Dani Daniel Martín que nos dio eso sí Dani nos dijo que lo mejor era poner binder y lo que pusimos abajo es geotextil es una tela que se utiliza para armar cubiertas verdes y es geotextil lo negro que se ve ahí exacto para que no crezcan ¿están ahí? ¿me escuchan? ¿me escuchás? sí bueno entonces con estas mismas tablas que sacamos del deck ¿no? Willy armó esta base de cajón justamente con unas maderas de quebracho muy duras que había abajo del deck macetas del apacho y decidimos que todo esto iba a tener un revestimiento con las mismas maderas de quebracho y por adentro unas placas que ahora les vamos a mostrar de de Durlock para exteriores ¿no? entonces exacto con estas placas de durlos para exteriores se forró por dentro y con las placas del apacho se forró por fuera y de esa manera quedó muy rápidamente hecho un cajón de huerta que nos cobraban 80 mil pesos un cajón de quebracho nuevo ¿no? era una barbaridad exacto y acá no hubo justamente gasto de materiales se aprovechó la misma mano de obra que estábamos trabajando para otra cosa se pagó una adicional por esto por supuesto ¿no? y abajo del cajón lo que hicimos fue abrir de geotextil para que tenga buen drenaje todo lo que pongamos en la huerta ¿no? bueno aquí quedó terminado el cajón de la huerta ¿eh? esta foto se la debemos a Fede que la sacó él y está muy buena las otras también y acá se ve la piedrita que es justamente Dolomita ¿no? es Dolomita Binder de Dolomita creo que es el es el nombre completo se ve el cajón que bueno todavía no está pintado pero hasta pensábamos que podía quedar así un poco rústico que le da cierta onda le da como una cosa más canchera quizás algún día si va pintado habíamos pensado unos colores un poco pastel podía ser un celeste con unas sillas ¿no? y se ve muy importante acá este cantero que no habíamos hablado todavía que es el cantero cabecera de pileta ¿no? antes la pileta terminaba directamente en el césped nosotros decidimos colocar los agapantos justamente en las cuatro puntas y también en el borde de la pileta pero del lado de la huerta vienen las hortalizas más altas ¿no? como para dar una espalda esto y se plantaron las berenjenas que siempre son más altas ¿no? y algunos ajíes hay morrones ahí pusimos santolina y hay algo de rúcula también y bueno los agapantos que son los que que se trasplantaron con mucho cuidado fueron los que nos estructuran las esquinas ¿no? exacto las cuatro esquinas de esa parte del lugarcito que va a ser el comestible después no hay el lugarcito exacto bueno esta sería la parte del fondo pero hay una parte del jardín que es lo que nosotros llamamos el jardín japonés por ponerle un nombre también le llamamos el jardín del damero porque cuando fuimos allí bueno vimos que era un patio verde de pasto pero rodeado de tres paredes ¿no? pared, pared, pared ya van a ver las fotos entonces era un lugar difícil de tratar y nos parecía muy bueno que sea algo decorativo con algo de huerta entonces esto tiene un cerezo ¿no? un cerezo en el medio este juego de piedras en damero y en donde no hay piedras justamente vienen las plantas aromáticas que necesitan media sombra contá cuáles eran esas bueno en esos sectores pusimos perejil albahaca albahaca morada ¿y qué más? bueno hay un damero que tiene calas pero las tres aromáticas principales son esas ah y abajo del cerezo hay rúcula creo todo un pasto de rúcula porque la rúcula es lindo cuando hace un plano entonces dijimos la rúcula puede andar bien acá junto con las dos albahacas y con el perejil exacto para esto por supuesto hicimos planos también para que Willy que es bueno el constructor pueda tener sus medidas ¿no? entonces el método constructivo fue armar cajones de pino ¿no? en donde haga como un encofrado ¿no? y ese encofrado fue llenado con hormigón ¿no? y con algunos hierros porque estas placas imagínense que miden 80 por 80 nosotros lo que queríamos es que el día de mañana se puedan pisar y no se rompan ¿no? claro tuvimos que hacer un hormigón pobre como una especie de contrapiso y la técnica de este hormigón pobre consistía después en llenarla como se ve acá con piedrita mar de plata partida ¿no? que se coloca una vez que el hormigón esté un poco fraguado no mucho para que no se caiga ¿no? pero lo suficientemente fresco como para que se pegue entonces de esta manera esto se llama piedra lavada fíjense como una vez que está colocada la piedra sobre el hormigón después se le tira encima se le espolvorea el cemento blanco ¿no? y el cemento blanco una vez que se lo deja reposar después lo vamos a regar con agua y al regarlo la misma agua hace fraguar el cemento y la piedrita parece mentira pero queda pegada ¿no? se desprende alguna que otra pero en general queda toda la piedrita pegada ¿no? entonces de esa manera fue la manera que encontramos la posibilidad de poder poner placas de 80 por 80 porque en el mercado no conseguimos ningún mármol ninguna piedra de esta dimensión pero que tuviera suficientemente espesor como para que aguantara que sea pisada y que no se rompiera ¿no? exacto acá se ve un poco como como quedó ¿no? las distintos el damero ya medio terminado ya estábamos en etapas de plantación estamos presentando las plantas ¿eh? estamos presentando acá se ven las calas a un costado se ve el cerezo y el cajón todavía con las albahacas ¿no? de distintos colores que se ve ahí se ve la albahaca morada y la albahaca verde a ver tenemos alguna foto que me pasó Verónica hoy a ver vamos Verónica ¿hay alguna foto hoy? ah bien ahí bien terminadito bueno bien acá están las albahacas moradas que algún día van a crecer mucho más están recién plantaditas que grande pero acá está el cerezo chiquito y abajo y con las rúculas y abajo siempre aprovechamos y pusimos de mulch las mismas cañas porque hay muchas cañas en el jardín las mismas hojas de caña ¿ves? estos son los perejiles ¿cómo se levantaron? que bien muy mucho fíjate acá todo lo que levantó perejil albahaca rúcula albahaca buenísimo y acá la idea era que es muy buena muy linda esa foto acá la idea es que el mulch se lo provee el cantero de caña que que tiene ahí al costado a la derecha hay cañas entonces la idea es que el mulch acá se lo provean las hojas de caña que van cayendo lo que se barre de los de los de los baldosones se va se va acumulando el mulch se va tirando a los canteros esa esa es la idea bueno y ya estamos mirá muy bien porque ya estamos terminando y vamos a pasar al jardín de adelante al frente Jorge te comento que nos deben quedar 12 minutos más o menos para poder guardarlo para poder guardarlo bueno Elina Jaber pregunta cómo se riega y te cuento que bien buena pregunta al principio Verónica dijo no no te da problema yo con la maquina lo riego cuando vio lo que era el jardín nos pidió de hacer justamente un pequeño riego por goteo entonces este miércoles va a venir ya el instalador y vamos a colocar dos programadores en cada una de las dos canillas que hay una adelante y otra atrás y de esos programadores va a salir un pequeño riego por goteo muy básico para que Verónica no tenga que estar pendiente de regarlo acá está diciendo Verónica que por ahora lo rega manguera bueno ya te vas a liberar ya te vas a liberar gracias y Jorge tenemos que agradecerle a Verónica lo bien que nos trató todos los seis días de obra que tuvimos lo bien que nos trató lo hidratados y alimentados que nos mantuvo ella ponía a las diez y media un poquito antes una una tabla con frutas de estación cortaditas como para comer impresionante así que comimos frutilla banana manzana pera de todo y después a la tarde venía siempre un budín o unos brownies o algunas galletas especiales algo así porque Verónica cocina y esto esto es un anticipo este vivo de algo que de un proyecto que tenemos de mostrar esta huerta de enseñar huerta orgánica y unir eso también con algunas clases de cocina cocina orgánica o incluso con algún con alguna comida o algún té que se pueda ofrecer al mismo tiempo que lo vamos a empezar a hacer a partir de marzo así que ya ya se van a enterar bien de este proyecto que para que todos puedan ir a conocer este jardín de Verónica y disfrutar de las cosas ricas que hace ella ¿no? exacto bueno bueno el jardín del frente es justamente donde ingresa la gente a la casa donde al día de mañana van a ingresar para poder llegar hasta el fondo y disfrutar justamente de la comida entonces nos parecía importante que también se hable de la cocina en ese jardín entonces bueno acá nos están haciendo una pregunta Jorge ¿cómo se hace el mantenimiento de la enamorada del muro? bueno es una muy buena pregunta nosotros también lo hemos tenido en cuenta y es poniendo unas lonas sobre la sobre la huerta y en vez de podarlo dos o tres veces al año como se poda la enamorada del muro dejándola crecer para que que tire zarcillos y se cortan los zarcillos más largos el tema mantenimiento lo habíamos observado también es cierto Jorge que lo habíamos claro lo habíamos revisado porque la enamorada del muro hay que cortarla para evitar que tenga espesor justamente por eso con cualquier lona con las mismas lonas que usa el jardinero para juntar la basura al jardín la pone arriba a la huerta con unas cañas le ponemos como una especie de caña para que no aplaste la verdura en su momento pero eso solamente dos veces por año bueno ahí está una lo mínimo ahí está Jennifer que me encontré en la calle con ella haciendo el jardín y bueno Jenny ahora podés ver el jardín te había dicho que íbamos a hacer este vivo justamente para eso bueno entonces en el cantero de adelante teníamos un problema porque este cantero que tenía césped resulta que abajo hay contrapiso entonces no podíamos plantar árboles no podíamos plantar ni huerta nada entonces como había muy poco espacio digamos espesor de tierra decidimos plantar herbáceas de pocas raíces como este dibujo de Ophiopogon y unas salvias salvias digamos oficinalis ¿no? la comestible la comestible que aguantan muy bien la poca tierra y el calor ¿no? y que incluso dan una diferencia de color notable y un poco de perfume y esa florcita bueno es una planta comestible que Verónica usa mucho ¿no? me dijo que ella la usaba mientras que decidimos colocar unas macetas con mandarinos que tienen a su vez plantas aromáticas tienen tomillo en este caso con también alizum ¿no? entonces de esta manera como que el jardín de adelante también es parte de este jardín ¿no? es como un jardín también de aromáticas esa es la idea exacto después lo cubrimos todo con chip para evitar cortes de pasto para evitar mantenimiento incluso ¿no? así que esta es un poco la imagen final de del jardín de adelante ¿no? ajá ahí se ve la maceta con el mandarino los alizum y los tomillos entonces entonces cuando uno entra a la casa también hay perfumes también hay también se habla un poco de todo esto ¿no? y para rematar en la vereda plantamos un jacarandá porque justamente no había árboles en esta vereda justo en este cantero había un cantero vimos que había jacarandá en el barrio en la cuadra entonces plantamos un jacarandá y una pequeña una pequeña decoración de ofiopón que habíamos habíamos capturado de plantar repollos acá ¿no? que hubiera sido muy lindo eso fue como una idea que tuvimos pero después vimos que hay mucho perro en el barrio y que la gente sacaba a pasear los perros y iban a ser muy digamos ensuciados ¿no? inevitablemente por la patita del perro entonces decidimos no desperdiciar los repollos y dejar simplemente un un aviso de lo que estaba pasando adelante ¿no? y además este rombo se conecta muy bien con con las figuras que tiene en el acceso del jardín claro este rombo se conecta como en forma de T con con este dibujo que tiene el jardín interno entonces queda muy bueno claro ahí está ¿ves? hace como se completa la idea en el cantero de calle se completa la idea que empieza a desarrollarse desde el acceso de la calle ahí se ve un videíto ¿ves? de cómo quedó el cantero de acceso quedó bastante pipicucú diría monzón y ahí se ven las macetas había aromáticas ahí también sí se va a ir recambiando Elina se va a ir cambiando las aromáticas no pero en marzo abril o sea de cara al otoño vamos a vamos a agregar otras otras variedades claro huerta huerta de otoño y huerta de bebé ¿no? hay dos huertas son dos son dos huertas al año así que bueno acá pueden ver un pañón general antes de irnos para que vean todo nos quedan cinco minutos Jorge como para copiar para guardarlo sí sí pero me parecía bueno que vean los agapantos como hacen esas rodillas ¿ves? ahí se ve el recorrido ahí se ve el cajón en ese cajón también Hernán plantamos con permacultura o sea remolachas combinado al lado de los apios ¿no? lo que va para abajo al lado va para arriba y después del apio viene zanahoria que va para abajo y después viene lechuga que va para arriba ¿no? también tenemos tomillos alizum apio remolacha esta zanahoria eso es zanahoria sí fuimos alternando lo que crece hacia arriba con lo que crece hacia abajo y este cantero tiene casi 70 centímetros de alto o 60 y bueno ahí van especies que desarrollan hacia abajo que profundizan para que tengan buen desarrollo ahí justo estaba explicando debo estar explicando algo de esto después se puede subir este después se puede subir este video lo podemos subir vamos a ir subiendo estos videos porque son cortitos y van explicando cada cosa bueno nos quedan cuatro minutos no sé si tengo otro video más lo puedo mostrar acá tengo un acá tengo el video de cuando regamos ¿ves? cuando regamos el ahí se ve la manguera con una lluvia muy finita con una lluvia muy finita se riega el cemento blanco para que vayas fraguando ¿no? gracias Celina gracias Celina ahí está ¿ves? bueno así que bueno podemos ya dar vuelta a la camarita saludarnos te iba a decir sacamos esto muy bueno estamos muy contentos estamos muy contentos de compartirlo con todos ustedes y más que nada de haberlo hecho ¿no? de habernos animado a hacer un jardín comestible un jardín distinto un jardín que va a recibir gente para comer entonces bueno tenía que hablar también un poco de todo esto ¿no? fue una experiencia muy buena la verdad que hay que reconocerlo fue una experiencia muy muy buena y bueno es un poco materializar estas ideas que venimos charlando y conversando materializarlas y ponerlas en funcionamiento y invitarlos a todos a que se animen a tener un jardín comestible en casa que no es tan difícil y que nos llena nos llena nos llena de satisfacciones así que bueno gracias gracias Vero que está saludando muchas gracias gracias Vero gracias Vero gracias Cristina por tenernos ahí presentes por visitarnos gracias toda la tribu gracias Cecilia y bueno ahora lo guardamos así no no lo perdemos dale guardalo así queda nos vemos la próxima muchas gracias nos vemos gracias abrazo verde